Eso es muy yo, eso es muy yo. La morada, si, fijá la morada. Adiós. Lo que más trabajo tiene es colocar las flores prendidas en la cocina. La morada, si, fijá la morada, si, fijá la morada, si, fijá la morada. ¿Cómo? Aquí a la derecha. No, al revés. Ahí, ahí. Ya está, ya está. Ya venía, llegó el que veía la gemela, pero ya beetje el más radio. Te voy a grabar. Ya no se vea nadie haciendo esto. A la mesa que seguró todo. El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 No sabría que hay un mal momento para que el que salga, ¿no? No sabría que hay un mal. 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 No sabría que hay un mal.